Música Familia Latina, mi gente linda Mi gente que ya no quiere rentar más y quiere vivir en la ciudad de Fontana, California Hoy tenemos una casa que yo sé que te va a llamar mucho la atención Pero antes de entrar le quiero dar gracias a toda, toda, toda esa cantidad de personas que nos llaman Que nos dejan sus comentarios, que nos dan like y que nos ayudan en el canal Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes Vamos para adentro Cinco recámaras Dos baños Dos mil doscientos pies Garaje para dos carros Y en la bella ciudad de Fontana, California Tenemos esta casa que está muy, pero muy, muy arregladita Muy bonita, muy remodelada Cinco, porque hoy estamos en Fontana Mañana estamos donde tú nos necesites Y aquí está el cuarto de papá y mamá El de las decisiones El cuarto principal, muy arregladito Por favor que no se te olvide darle like a nuestros videos y suscribirte al canal Y nos dejas un comentario Necesitamos de tu apoyo y gracias a Dios lo estamos teniendo Todos ustedes con sus comentarios y con sus likes nos están ayudando Por eso seguimos Y ustedes son la inspiración que tenemos Para poderles traer inventario Como el de hoy Y ahí está el vinito De una vez Para celebrar la inauguración de la casa Y esta casa Si llamas a Juan Pablo al 951-310-3505 La vas a tener antes de los días de fiesta Antes del pavo Ay, que rico celebrar el pavo aquí La Navidad del Año Nuevo El precio de esta casa está por 590 mil dólares 590 Y mira 5 recámaras En Fontana A 590 mil Esto no se ve todos los días Así que llamando a Juan Pablo 951-310-3505 ¿Quieres casa moderna, arregladita, lista? Pues danos una llamada Muy buena yarda De muy buen tamaño Así que ya sabes A llamar a Juan Pablo Si quieres casa en Fontana 951-310-3505 Acuérdate del precio de esta casa En Fontana De 5 recámaras Está por 590 mil dólares Acuérdate 590 Por 5 recámaras